Música No hay nada que demostrar Pues soy el dibujo en canto Y hecha pintos para ratírselos para asegurar Música Soy el mayor Que recubre a ganar Y para ser más exactos Quiero que chequen el tanto Soy el que empiezo a envelar Música Soy para estar en la prisión Pues por ser hijo de chavo Me ganaron en cuarenta Así tengo la razón Música Van de pensar Pues que no me han de tratar Y a donde me les presento A mis zapas se hacen andar Para mi soy el normal Música Saben quién soy Y delante deboñillo Pero si me aprecian Por lo que te miran La mente a mi igualdad Música 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 Hay que tomar Cerveza, no es que champán Con el pan o con el trébol Los compadres muy sinceros Quiero ir y me no den faltar Música Música Siempre estaré hasta el final Música 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 Música